Hoy les voy a dar sobre algunos consejos y tips de algunas aplicaciones y tipos de aplicaciones que si tienes instaladas tienes que remover porque realmente nada más están consumiendo espacio y te están dando publicidad al más no poder. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que sepas cuáles son estas aplicaciones y el tipo de aplicaciones para que si las tienes instaladas las remuevas lo antes posible y puedas optimizar tu dispositivo porque al final del día estas aplicaciones no sirven para nada. Antes que nada les quiero dar las gracias por visitar el canal y ver el video, si es la primera vez que visitas mi canal mi nombre es José, en este canal hablamos sobre rumores, lanzamientos, consejos y tutoriales. Estas son 5 aplicaciones que debes desinstalar o nunca instalarlas realmente, hay muchas pero nos vamos a enfocar en estas 5. Estas aplicaciones se anuncian como muy importantes, por muy útiles que se ven llegan a consumir mucha memoria, espacio innecesario, además de darte tanta publicidad basura, robar tu información y hasta descargar aplicaciones que ni te das cuenta que las estás descargando hasta que te están molestando o las estás mirando. Para que no te ocurra esto te mostraré 4 aplicaciones y un tipo de aplicaciones que no debes de instalar en tu dispositivo y si las tienes comiénzalas a borrar. Cuando hablamos del sistema Android todos sabemos que el sistema Android no es el más seguro que hay, sin embargo está mejorando mucho en este aspecto, además de darte la opción de instalar aplicaciones de cualquier tipo de fuente, así que prácticamente es imposible no instalarle muchas herramientas debido a que nos las presentan como muy útiles, sin embargo estas apps pueden terminar teniendo todos los datos de tu dispositivo, hacerlo más lento sin contar que consumirán mucho más recursos y podrán darle mala vida a tu batería. El orden de las aplicaciones es lo menos importante, simplemente es como yo hice la lista. Número 1, Clean Master. Según la opción de este app es limpiar y optimizar el funcionamiento del dispositivo, pero en realidad el funcionamiento de esta herramienta solo es hacer tu dispositivo más lento, colocar demasiada publicidad para que descargues otras aplicaciones, es como esta aplicación o estas personas hacen dinero. Puede que el optimizador de esta app se vea muy útil, pero lo único que hace es cerrar las aplicaciones que están en segundo plano, lo que tú mismo puedes hacer sin alguna herramienta. En cambio la opción para ahorrar batería solo te hace que consuma más, porque siempre se mantiene abierta. Esta segunda aplicación también es una aplicación muy popular y se van a sorprender, es Adobe Acrobat Reader, este lector de PDF. Si sabemos que Adobe es una compañía, ¿por qué su aplicación está en esta lista? Pues bueno, déjenles explico. Los amantes de los libros tienen esta aplicación instalada para leer a cualquier momento, pero no es necesaria tenerla, ya que Google tiene implementado un lector PDF y mucho mejor y más rápido. Además esta herramienta consume mucha memoria de almacenamiento, memoria RAM y batería cuando se está utilizando. Esta tercera herramienta es la herramienta de linterna. Me sorprende ver la cantidad de descargas que se encuentran en el Play Store, los creadores de apps de linternas fueron unos genios en el pasado, lo vuelvo a decir, los primeros que las crearon y ahora ya ni siquiera necesitamos instalar una herramienta o una aplicación y la mayoría de personas caemos y terminamos instalándolas, pero ya no es necesario. Simplemente podemos tener esa herramienta directamente con nuestro sistema operativo, ya que la traen integrada a todos los teléfonos. La número 4 no es una aplicación, sino es una categoría, los antivirus. Todos a este punto deberíamos saber y reconocer los links sospechosos de los normales. Los antivirus en los teléfonos son realmente innecesarios, se mantienen constantemente en segundo plano consumiendo batería y memoria y si tu smartphone contrae un virus, es muy poco probable que el programa pueda hacer algo al respecto. Es mejor tener mucho cuidado en la red y todo saldrá bien. Y por último, número 5, Flitz Online. Esta aplicación fue descargada por millones de usuarios y la aplicación era realmente dado de engaños. Esta aplicación ya fue removida de Play Store, pero fue descargada por millones de usuarios. Me entiendo que tenías la posibilidad de mirar Netflix completamente gratis durante un año, así que si la tienes instalada en tu smartphone, te informo que esta compañía obtuvo todos tus datos del dispositivo, lo que se ha descubierto desde la firma de seguridad de Checkpoint de la aplicación Flitz Online, contiene un malware en su interior, que al instalar una cantidad grande de permisos que la mayoría de las personas ni lo leemos nada más los aceptamos. En uno de esos permisos, tú le dabas la información masiva y el control de tu WhatsApp. Así que es como esta compañía obtuvo millones de nombres de personas junto con su número de teléfono. Como dice el dicho, es muy bueno para ser verdad. Con esto hemos llegado hacia el final del video. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si el video fue de tu grado, me ayudarían mucho dándole un me gusta, dejando tu comentario, compartiéndolo en tus redes sociales y si me quieres ayudar aún más, no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!